Como de costumbre, el alcalde, Don Luis Alberto Muñoz Pérez, y los equipos técnicos municipales se reunieron el pasado viernes con dirigentes de la comuna en la cuarta reunión bimensual del año, la que, en esta ocasión, tuvo como principal objetivo dar a conocer a la comunidad el programa de Fiestas Patrias, además de conocer los tradicionales informes que cada departamento entrega en este encuentro, que esta vez, junto a vecinos del sector rural y urbano. No, yo creo que esto estuvo bonito, y además que asistió de todas las comunidades a esta reunión. Y es bonito porque es una fecha tan importante de celebrar la Fiestas Patrias. Y yo creo que así, nosotros como grupo, como dirigentes, tenemos que seguir siendo unidos, porque todos estamos trabajando con el mismo fin. Y el alcalde, eso es lo que quiere, que nosotros trabajemos unidas y sigamos trabajando y participando, porque así es la única manera que los podemos conocer. Estuvo muy buena, porque primero es que se hace la reunión junto. Ojalá que siempre sea así, porque así se comparten las opiniones de un lado y del otro. Estuvo muy excelente la reunión y gracias por todo, y el alcalde que se porta muy bien con toda la comunidad, tanto Perquenco como Quille. Muy buena la reunión, alto público, súper bueno. Bueno, me gustó, de tantos variables, buena. Me gustó. En compañía de todos los dirigentes urbanos y rurales, conociendo nuestro programa de actividades, conociendo los avances de nuestra comuna, recepcionando sus críticas, sus comentarios, para hacerlo mejor. Y con mucha alegría. Así que deseamos a toda nuestra comunidad en general, tanto urbana como rural, que lo pasen muy bien, que disfruten en familia, y que sigamos construyendo una comuna con mucho progreso, pero también muy feliz, muy unida. Así que lo pasen bien en su familia, en su barrio, y así progresar con estos principios que son tan importantes para hacer de nuestra vida algo que tenga sentido, algo que sea más grato, y que podamos a nuestros niños también brindarles con ellos un buen ejemplo. Así que que lo pasen muy bien y salud. Gracias. 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 Gracias.